Hola, soy Maddie y esto es mi historia de la vida en español. Seis meses en Rusia y seis meses en Granada, en España, por el sur. Y me encantaba, me encanta España y toda la cultura y eso y no sé. Pero yo toco el banjo, cuando estaba en Granada tocaba en la calle para ganar un poco de dinero para fundar mis estudios. Y bueno, que ahora vivo en Sheffield con mis amigos. Y bueno, no sé. Please subscribe.